Voy a ser claro y conciso Cosa rápida, ¿vale? Hace mucho que no subo ningún tipo de serie porque ya dije en su momento que iba a dejar de hacerlo Y que si hacía alguna, la llegaría a hacer en directo También hace mucho que dije que iba a separar el tema de los directos para Twitch y los vídeos exclusivamente para YouTube Al final he hecho lo que me ha salido de los cojones y no he hecho absolutamente nada Pero ya está, ¿vale? Ya está, se acabó No hice absolutamente nada porque todavía tenía el ordenador antiguo y tenía bastantes problemas, ¿vale? Pero hace ya varios meses que tengo el ordenador nuevo Y en su momento hice una serie en directo que fue la de Pokémon de Gamecube Y me lo pasé un montón de bien Me lo pasé un montón de bien, hubo un montón de gente y tal Y quise continuar la de Pokémon XD, Tempestad Oscura Y no se podía Ese juego en concreto pedía bastante más de lo que yo tenía con respecto al ordenador ¿Vale? Y no me ha dado por probarlo hasta ahora Y ahora me va de putísima madre Y digo, ¿por qué no aprovecho y me pongo a hacer la serie en directo? Ya que no estoy subiendo ninguna serie ¡Hostia, el micro es que me encanta! Es que siempre le tengo que dar la hostia al micro Pero cuando grabo algo ¡Muah! Precioso Que me digo, ¿por qué no vuelvo y hago en directo la serie de Pokémon Tempestad Oscura? Ya que en su momento no pude, hice dos o tres episodios Y iba tan mal Es que, iba tan mal No os lo explico Os lo enseño Madre mía Vas como el culo ¿Cuánto llevamos? 43 minutitos Pues este era el problema que había, ¿vale? Y por eso tuve que dejar de subir la serie ¿Qué pasa? Voy a volver a subirla desde cero Porque no me acuerdo De lo que hice en su momento Fueron dos o tres capítulos nada Pero la voy a subir en Twitch ¿Vale? Así que si queréis Que os notifique cuando haga directo Yo de todas maneras subiré un vídeo aquí En plan, me voy a directo a Twitch Y los directos Me voy a poner a hacerlo en Twitch Que hay mucho Que hay actividad Que gusta y tal Lo resubo Que no Se queda en Twitch ¿Vale? Yo ya Se acabó esto Y los directos en YouTube Aparte de que van muy mal Y petan mucho Yo ya me Me voy a lo fácil ¿Vale? Twitch es una plataforma exclusivamente Para eso Para directos Y está muy bien hecha Y ya estoy haciendo los cambios Y estoy haciendo las cositas Y voy a hacerlo todo allí ¿Vale? Lo dicho que va bien Pues lo resubo a YouTube Y hacemos una pequeña lista aquí En plan En directos de Twitch No me importa Y nada Dentro de poquito Lo empezaremos ¿Vale? Porque ya lo tengo casi todo listo Estoy así Toqueteando Los últimos Las últimas opciones Que tengo que toquetear Para tener también El directo A tope y tal Pero en poquito Lo voy a tener A calidad 720 No lo voy a subir A calidad HD Porque me acuerdo Que había mucha gente Que no podía bajar Como yo no tengo Nada Yo no soy partner Ni nada de Twitch Pues no podéis bajar La calidad De los vídeos Entonces lo voy a poner Como máximo A 720 Para que Haya gente Que pueda seguirlo Porque muchas veces Cuando lo pones en la máxima Petaba Y hay mucha gente Que no tiene internet Para seguirlo El caso Que dentro de poco Vamos a comenzar Pokémon Tempestad Oscura En directo Y me lo voy a pasar En directo En el canal de Twitch Si queréis seguirlo La serie Pues Tenéis que darle Follow ¿Vale? Al canal de Twitch Para que recibáis Las notificaciones Y nada más Vale Os dejo que he dicho Que iba a hacer Una cosa muy rápida Y Lo vamos a empezar En nada Seguramente ¿Vale? Seguramente los directos Sean entre las 4 O las 5 De la tarde De todas maneras Toda la información La tenéis En el canal de Twitch Abajo En las casillitas Así que nada Os veo por allí Chetitos Mua 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 Chau.